¿Por qué participas antes de la marcha? Nosotros estamos en el marco del paro de 24 horas que ha determinado la setela a nivel nacional, junta ejecutiva y el plenario de secretarios generales, en el que por supuesto nosotros tuvimos participación. El compañero Marcelo Nervi asistió, dando justamente el marco que tiene la provincia de Río Negro. Estamos en este paro con un 95% de acatamiento y decimos que no al ajuste, porque este presupuesto nacional implica solamente ajuste con la clase trabajadora. Lo de hoy es lamentable en la democracia, lo de hoy estaba todo preparado por lo que llaman el Ministerio de Seguridad de la Nación, que debería contener a todos los ciudadanos y ciudadanas. Lo que se vio hoy es una represión absoluta, la búsqueda de los dirigentes para meterlos presos y no dejar que la protesta social que debe ser parte de la democracia se lleve adelante.